Por la noche, en la región de Tula, un ataque con drones atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania causó daños en varias instalaciones, incluyendo la destilería Efremov y otra destilería en el distrito de Luskovsky-Suborovsky. Las autoridades locales informaron que, según los datos preliminares, no se reportaron víctimas en el incidente. Además de los daños en la región de Tula, se supo que drones enemigos fueron interceptados y destruidos en las regiones de Bryansk y Belgorod, evitando que causaran mayores estragos. Sin embargo, otros ataques provocaron incidentes en diferentes partes del país. En la región de Tambov, se registró una explosión en la empresa Vioquim, seguida de un incendio, y aunque la causa del incidente está siendo investigada, las primeras hipótesis sugieren que pudo haber sido un ataque con drones. Otro incidente relacionado ocurrió en la región de Borones, donde un vehículo aéreo no tripulado ucraniano cayó sobre un edificio taller de una empresa industrial, causando daños en la estructura. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en estas regiones, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y trabajando para mitigar las consecuencias de los ataques. En general, las regiones afectadas han mantenido la calma, y no se han reportado víctimas graves. Las investigaciones sobre los incidentes siguen su curso, y las autoridades han reiterado su compromiso de reforzar la defensa contra futuros ataques aéreos no tripulados. En la región de Kursk, el grupo de tropas del norte informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están movilizando nuevas reservas y lanzando contraataques con una considerable cantidad de efectivos. A lo largo del día, se lograron repeler dos contraataques en las zonas de los asentamientos de Selen y Slyak y Obukovka, en los cuales participaron aproximadamente 80 soldados ucranianos en cuatro vehículos de combate de infantería, apoyados por dos tanques. Las pérdidas del enemigo, según el informe preliminar, ascendieron a alrededor de 50 efectivos, un vehículo de combate de infantería y un tanque. Además, se ha observado el despliegue de fuerzas especiales ucranianas en la zona de combate activo con el objetivo de identificar las posiciones y puntos débiles de las defensas rusas. Estos grupos están utilizando una gran cantidad de artillería para apoyar sus operaciones. Asimismo, se reportó que las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a emplear unidades de reserva equipadas con vehículos suministrados por otros países. En el territorio ruso, se han observado imágenes del tanque estadounidense M-1 Abrams, perteneciente a la 47ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que refleja un aumento en el uso de equipos militares avanzados en el conflicto. Las tropas rusas continúan defendiendo las posiciones y ajustando sus estrategias frente a las ofensivas ucranianas, mientras las fuerzas enemigas buscan oportunidades para explotar cualquier debilidad en las líneas defensivas. Las autoridades militares rusas han reforzado las medidas de seguridad y mantienen la vigilancia constante para prevenir nuevos avances del enemigo en esta región clave del conflicto. En la dirección de Pokrovsky, se están librando intensas batallas en las afueras del noreste de Selidovo. Las tropas rusas lograron tomar el control de la mina de S. Korotchenko, desde cuyo territorio habían lanzado ataques hacia Selidovo. Este avance marca un punto estratégico, ya que facilita nuevas ofensivas hacia la ciudad. Al mismo tiempo, en Gorniak, las fuerzas rusas se aproximaron a la ciudad desde el este, ampliando su control en esa área. En la dirección de Kupiansky, el ejército ruso está incrementando la presión al oeste de Sinkovka, específicamente en la zona forestal cercana a las afueras del noroeste de Petropavlovka. Los combates en Kruglyakovka continúan intensificándose, con las tropas rusas expandiendo un saliente en la defensa ucraniana a lo largo del río Ozkon. Este avance ha generado una brecha significativa en las líneas defensivas del enemigo. Más al sur, las tropas rusas están avanzando desde Andretka hacia las afueras orientales de Visneboye. Este movimiento ha creado otra cuña en las defensas ucranianas, aprovechando el terreno elevado capturado, lo que ha provocado preocupación entre las fuerzas ucranianas por un posible avance ruso hacia Borovaya. Además, desde Visneboye, las fuerzas armadas rusas han lanzado ataques en dirección a la localidad vecina de Perbomayski, Persotravnevoi, buscando consolidar su presencia en la zona y continuar la presión sobre las defensas enemigas. Los combates en estas áreas clave reflejan una estrategia rusa enfocada en rodear y debilitar los puntos de resistencia ucraniana, mientras buscan aprovechar el control del terreno y las alturas dominantes para avanzar en futuras operaciones. Las autoridades militares rusas mantienen sus esfuerzos para consolidar sus posiciones y ampliar su influencia en la región. En la dirección de Yusnodonetsk, las fuerzas armadas rusas están luchando por el control de las localidades de Katerinivka y Antonovka, expandiendo su influencia en estas áreas pobladas. El avance en estas zonas es parte de una estrategia para asegurar posiciones clave y consolidar su presencia en el terreno. Mientras tanto, en la región de Belgorod, las localidades de Sebequino y Novaya Tabolsanca han sido objeto de ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado, un hombre resultó herido en uno de los ataques. Además, en la aldea de Cheremosnoye, un vehículo fue alcanzado por un dronkamicase ucraniano, lo que provocó heridas a un hombre y una mujer que se encontraban en su interior. En la República Popular de Donetsk, RPD, la ciudad de Gorlovka ha sufrido bombardeos de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante estos ataques, dos hombres nacidos en 1964 y 1984 resultaron heridos. Además, un ataque con un vehículo aéreo no tripulado, UAV, ucraniano dejó heridos a un hombre nacido en 1982 y a otro nacido en 1970. Estos incidentes subrayan la intensificación de los enfrentamientos en varias regiones clave, donde las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas continúan lanzando ataques y contraataques, causando daños tanto en infraestructuras como entre la población civil. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad y los equipos de emergencia trabajan para asistir a los afectados por estos enfrentamientos. Corea del Sur exigió el lunes la retirada inmediata de las tropas norcoreanas supuestamente desplegadas en Rusia, en medio de crecientes preocupaciones por la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú. En respuesta, el embajador ruso en Seúl, Georg Yisinoviev, fue convocado por el viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kim Hong-kyun, quien condenó enérgicamente el envío de fuerzas norcoreanas para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania. La agencia de espionaje surcoreana informó que este mes Corea del Norte había enviado 1.500 soldados de operaciones especiales a Rusia, lo que se considera una amenaza directa para la seguridad de Corea del Sur y la comunidad internacional. Además, el presidente ucraniano, Volodymyr, se Lenskidi, mencionó previamente que alrededor de 10.000 soldados norcoreanos podrían unirse a las fuerzas rusas en el conflicto. Durante su reunión con Sinoviev, Kim Hong-kyun afirmó que Corea del Sur, en coordinación con la comunidad internacional, tomará todas las medidas necesarias para contrarrestar esta amenaza a sus intereses de seguridad nacional. Por su parte, Sinoviev respondió que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte no busca afectar la seguridad surcoreana. El presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, también se manifestó al respecto, afirmando en una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Ruda, que Seúl no permanecerá pasivo ante esta creciente colaboración militar entre Pyongyang y Moscú. Según Jun, Corea del Sur enviará una delegación a la OTAN para intercambiar información sobre esta situación, mientras que Rutte destacó que la participación activa de Corea del Norte en la guerra marcaría una escalada significativa. Aunque ni Estados Unidos ni la OTAN han confirmado oficialmente la presencia de tropas norcoreanas en Rusia, estos informes han generado preocupación en Corea del Sur. Existe el temor de que Moscú proporcione tecnologías avanzadas a Pyongyang que podrían mejorar sus programas nucleares y de misiles a cambio del apoyo militar norcoreano en el conflicto con Ucrania.